La unidad cumplirá sesenta, ya nos está celebrando a que llevemos la cuenta y quien nos está invitando un rote de sangre nueva, saluda a Díaz Canel noveno congreso a prueba de balas congreso fiel Fidel eterno padrino, palabras de serraudales iluminando el camino de artistas e intelectuales Este es nuestro saludo, para cambiar nuestra canción pues la cultura es escudo y espalda de la nación No hay COVID que nos detenga, bloqueo ni mercenarios que lo piense quien no tenga, fue de revolucionario parte el más grande de todos, los cubanos está aquí enderezando recodos, Iván Guillén y Martín Fidel eterno padrino, palabras de serraudales, iluminando el camino de artistas e intelectuales Este es nuestro saludo a la unidad de la nación, pues la cultura es escudo y espalda de la nación Nuestro noveno congreso fue un congreso superior y el 60 aniversario es fiesta de paz y amor Este es nuestro saludo, a la unidad nuestra canción pues la cultura es escudo y espalda de la nación virus y dificultades, fallado impertinente pero sobran voluntades y la unidad dice presente ¡Que viva la unidad! ¡Que aniversario el 60! ¡Que en 60 aniversario la unidad no pierde la cuenta! ¡Que viva la unidad! No va a morir el congreso quien dijo que va a morir, no admitimos retroceso ¡Que viva la unidad! Con un bar negra extraordinario ¡Que viva la unidad! ¡Que un abenrieto martiano! Que viva la unión, que se sienta aniversario Pa' arriba la unión, alcemos todas las manos Que viva la unión, pa' arriba la unión Que viva la unión, pa' arriba la unión Que viva la unión, pa' arriba la unión Que viva la unión